Vuelve aquí y ya no te veo más Un temporal nos ha logrado separar ¿Cómo te va a ti? Cierro mis ojos para verte hasta que salga el sol Espera el fin del temporal, espera que esto va a pasar Y devolver cada pedazo a su lugar Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará E iré corriendo para poderte abrazar Escribí versos que te van a acompañar Te canté, deja la tristeza descansar Cada nota aquí es para hacerte sonreír Hasta que salga el sol Espera el fin del temporal, espera que esto va a pasar Y devolver cada pedazo a su lugar Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará E iré corriendo para poderte abrazar Si el temor llega a calar, en tu pecho apretar Encuéntrame en mis besos, mientras que se ausente el sol Y a la primera señal del fin del temporal Solo espera un poco más Solo espera un poco más Que voy para volverte a abrazar Espera el fin del temporal Espera el fin del temporal, espera que esto va a pasar Y devolver cada pedazo a su lugar Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará E iré corriendo para poderte abrazar E iré corriendo para poderte abrazar E iré corriendo para poderte abrazar Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará Espera el cielo aclarar, pues ya la lluvia acabará E iré corriendo para poderte abrazar